Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera dijo que la inauguración de la base, que con la inauguración de la base aérea ayer en Santa Lucía se demostró que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que es el que está en construcción allá en la base militar de Santa Lucía en el Estado de México, límites con Hidalgo podrá operar al mismo tiempo que el de Toluca y el de la Ciudad de México. El presidente dijo que la inauguración de la primera parte del aeropuerto internacional Felipe Ángeles fue todo un acontecimiento porque en muy poco tiempo dijo se ha avanzado mucho y el presidente destacó esto que fue en algún momento un criterio o una de las críticas que se hizo a su proyecto en Santa Lucía respecto a que los especialistas en aeronáutica advertían que no sería posible operar de manera simultánea como está proyectado su seda el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente dice si se pudo. El presidente también esta mañana arremetió nuevamente contra los que él llama intelectuales orgánicos o intelectuales que apoyan al régimen neoliberal por no saber que con las obras de infraestructura se generan miles de empleos y criticó que estén pidiendo la cancelación de obras a propósito de la carta que esta semana le enviaron al presidente López Obrador sugiriéndole nuevas medidas para atender la pandemia de COVID-19 y entre esas medidas la cancelación de las obras para destinar los recursos a la atención sanitaria. Ayer, y me voy a hacer una muy breve pausa para acusar de recibo pues las distintas expresiones que desde ayer hemos tenido en distintos sentidos sobre este tema. Primero, decir que, y ahí está la nota publicada, ahí está la información que transmitimos ayer nosotros nunca informamos ayer este espacio al menos, este espacio informativo nunca dio a conocer ayer que el presidente inauguró el aeropuerto, ¿no? Al contrario, hicimos la precisión de que lo que el presidente fue a hacer en el marco de un aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana es la inauguración de la base militar, ¿no? y que por primera vez se usó en este vuelo que hizo el presidente en un avión militar por primera vez se usó una de las tres pistas que va a tener el aeropuerto de Santa Lucía que está en obra el presidente ayer fue a inaugurar un complejo militar en una instalación militar recordemos que para construir el aeropuerto se tuvieron que mover las instalaciones militares se tuvieron que recorrer, digamos y eso fue lo que fue a inaugurar ayer el presidente una parte eso fue lo que informamos ayer ahora porque tenemos algunos reclamos de que cómo era posible que estuviéramos nosotros difundiendo esa información falsa de que el presidente fue a inaugurar ya el aeropuerto si el aeropuerto no está terminado, ¿no? ayer si ustedes revisan la nota que transmitimos y que publicamos en nuestro portal la nota es muy clara el presidente ratificó su compromiso de que para marzo de 2022 se va a inaugurar la primera de tres etapas que terminan en 2050 del desarrollo integral del aeropuerto Felipe Ángeles ayer eso fue lo que informamos dos ayer también nos estuvieron enviando a lo largo de todo de todo el día quienes criticaron lo que el presidente fue a inaugurar una imagen que ha dado la vuelta en redes sociales comparando y fue de hecho tendencia y fue tema que nosotros no seguimos ni publicamos ni comentamos comparando el aeropuerto o la instalación militar que inauguró el presidente ayer un edificio con la terminal de autobuses este oriente la tapo aquí en la ciudad de México eso forma parte de la discusión que ha habido que hay y que seguramente habrá en las próximas meses semanas respecto a la obra del aeropuerto nosotros seguiremos informando lo que está en curso el aeropuerto el aeropuerto Felipe Ángeles está en construcción todavía este pues y además es una construcción en tres etapas que termina en 2050 la primera está ofrecida para que se inaugure el próximo 21 de marzo de 2022 ahora nos han cuestionado también que porque nosotros dijimos no acaban ustedes de escuchar al presidente en su voz que nosotros habíamos dicho este o tratado digamos de hacer ver mal al presidente sobre el tamaño del aeropuerto porque el presidente dijo que es el aeropuerto más grande del mundo en construcción el más moderno con la más alta tecnología eso fue lo que dijo el presidente lo dijo ayer y lo dijo hoy en la mañana no lo dijimos nosotros y al respecto la única cosa que podría decirles es yo no tengo no tenemos la información en este momento si habría efectivamente algún otro aeropuerto en construcción que sea más grande o más pequeño que el que se construye aquí en México la única referencia que tenemos es que el aeropuerto más grande del mundo está en China se terminó de construir en 2016 y ya está en operación en Pekín esa es toda la información que tenemos les ofrecemos pues en algún momento revisar un poco más sobre el tema para ver si esto que dijo el presidente que es el más grande del mundo es una versión del presidente es realmente así o no honestamente ese es un dato que nosotros no tenemos ahora y por último hay también voces que insistentemente exigen que este medio de comunicación destaque resalte todas las obras que está haciendo el presidente López Obrador simplemente decir una cosa por experiencia por experiencia editorial y periodística todas las obras impulsadas por el gobierno el que ustedes quieran el que esté en turno platicadas promovidas desde el gobierno son grandísimas obras únicas en su tipo construidas con la mejor tecnología etcétera podríamos poner aquí ejemplos los que quieran los que quieran pero todas esas obras que además ni nos las regalan porque las pagamos como si ningún gobierno las regala ni nos hacen ningún favor finalmente son proyectos de cada gobierno todas esas obras tienen que pasar la prueba del ácido que muchas no pasan porque no se trata solamente de terminarlas que es ahí el primer la primer meta sino la segunda es que se pongan en operación voy a poner algunos ejemplos muy concretos para explicar por qué razón en este medio no celebramos lo que está en proceso y no lo vamos a hacer no lo hemos hecho con ningún gobierno no lo haremos con este ni con los que vengan ejemplos la autopista del sol la que va de la ciudad de México a Acapulco que se construyó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se inauguró todas las alabanzas en tiempo récord gran obra un ejemplo de ingeniería mexicana etcétera la carretera es una porquería es la fecha desde Carlos Salinas de Gortari desde que la inauguró hasta la fecha todo el tiempo está en obra porque se hunde se cae se rompe se deslava todo el tiempo por el capricho de un presidente por el capricho de un presidente que la quiso inaugurar antes cuando no estaba lista modificaron el trazo ahí está el resultado la autopista Durango Mazatlán ejemplo de obra de infraestructura en el sexenio de Felipe Calderón gran obra de ingeniería muy bonita el puente sensacional mismo asunto que la autopista del sol derrumbes deslaves accidentes baches etcétera etcétera sexenio de Enrique Peña Nieto el paso expresa en Cuernavaca terminó con un boquete no tenía ni un mes la carretera un señor y su hijo terminaron adentro del boquete y perdieron la vida la carretera estuvo cerrada casi un año pero cuando la inauguraron el gobernador en turno en Morelos Graco Ramírez y el presidente Enrique Peña Nieto se dieron abrazos se dieron felicitaciones autoelogios wow que carretera tan bonita tan espectacular fue una porquería todavía si ustedes tienen que pasar por ahí la siguen reparando porque se está hundiendo porque se está quebrando etcétera las obras en este país hechas por el gobierno algunas han pasado la prueba del ácido y ahí están muchas pero muchas otras son el ejemplo de la ocurrencia del gobernante en turno y del capricho para darle gusto al señor presidente en turno y la obra termina siendo una cochinada cuando el aeropuerto Felipe Ángeles esté funcionando y la demanda de vuelos del aeropuerto internacional de la ciudad de México Benito Juárez el Felipe Ángeles y el de Toluca estén exigidas al 100% y no haya ningún problema entonces será el momento de decir que buena obra hizo el presidente López Obrador el día que esté funcionando dos bocas y resuelva lo que el presidente ha propuesto o proyectó va a resolver que es no dependamos no vamos a comprar ya gasolina en el extranjero habrá que quitarse el sombrero y decir qué razón tenía el presidente López Obrador ahí está la obra pasará la historia lo mismo con el tren Maya y con todas las obras que se hagan en este gobierno pero si no también lo vamos a decir se dijo en su momento la obra estaba mal tenía deficiencias nunca se aceptó y ahí están las consecuencias al tiempo esas son cosas a las que se les tiene que dar tiempo aunque haya siempre intenciones de celebrarla de manera anticipada como si ya estuvieran terminadas y como además si nos hicieran un favor o no 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 Amén.